Mañana 30 de junio vence el plazo para que los contribuyentes reclamen la liquidación en la alcaldía y paguen el impuesto predial. Esto significa que se agota el tiempo para pagar oportunamente la mayor parte de los impuestos. Aquel que no pague a partir del 1 de julio se verán reflejados en los recibos del impuesto predial los intereses moratorios de la vigencia 2018. De manera opcional, la comunidad puede consultar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda por el mecanismo Acuerdo de Pago que le permite al contribuyente ponerse al día con sus impuestos pagando por cuotas. Cabe recordar que durante el primer semestre del año la Administración Municipal en desarrollo de la campaña Pagar si Paga brindó incentivos tributarios para quienes pagaron oportunamente representados en descuentos aplicados desde el 12% al 7%. En Barranca Bermeja, unos 69 mil propietarios de predios deben pagar el impuesto predial unificado. Históricamente, el sector residencial es el que más paga intereses por mora en la ciudad.